No puedo creer que estamos haciendo esto Lo sé, estamos tan malos Pero está bien, ¿verdad? No hay nada malo que suceda Solo los tips No, 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 no En la fiesta de las salchichas tenemos la historia de la comida que vive en un supermercado Creyendo que los humanos somos dioses Y que cuando ellos son elegidos pasan a una mejor vida cuando se van al más allá, o sea, fuera del supermercado Todo cambia cuando Frank y Brenda, el pan y la salchicha, descubren la verdad Que nosotros los compramos, los torturamos y luego no los comemos En el punto número uno tenemos que poner la animación de esta película porque está muy detallada Cuando le hacen close-up a los alimentos se ve cada cada detalle de ellos Ya sean un pan, un bagel, una dona, una salchicha, lo que sea, se ve super real y bonito En el punto número dos tenemos que poner que esta película es muy fucking divertida Porque todo el tiempo están haciendo bromas hacia nuestra realidad, ¿saben? Entonces está como muy padre La película es para mayores de 18 años Pero, pero esto sí debe quedar como muy claro A pesar de que eres mayor de 18 años, debe ser muy open mind Estar a favor de los homosexuales, de que se le haga burla a la religión De todos estos temas que son tan controversiales Pero que en la película los disfrutas y disfrutas mucho reírte de ellos En el punto número tres ponemos las voces detrás de estos personajes Son voces bastante desconocidas que van desde James Franco hasta Salma Hayek Imagínense entonces Tengo entendido que sí va a salir doblada Pero yo les recomiendo muchísimo más verla en inglés Los chistes están super divertidos Y además, yo digo, como comentándoles Mi personaje favorito fue Teresa del Taco Y su voz es la de Salma Hayek En el punto número cuatro ponemos que esta película está muy, muy, muy fumada Hay algunas veces en las que si la vas a ver te vas a quedar como de What the fuck Porque no estás entendiendo qué está pasando O por qué es que está pasando Pero si solo vamos con la premisa de que es una película animada para adultos Y que pues las salchichas se están hablando Entonces desde ahí nada tiene sentido La vas a pasar muy bien Y en el punto número cinco ponemos que la verdad es que hay cosas que le sobran a la película Hay varias escenas que son completamente innecesarias Ya habíamos tenido suficiente risa e irreverencia como para que sacaran más Pero está padre y le da un toque bonito Y ya en verdad como súper recomendación Es que esta película aunque tengas más de 18 años Debes tener muy, 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 muy abierta tu mente para que la disfrutes Y sobre todo porque en esta película Todo lo que está prohibido en nuestro mundo, en la vida real Es todo lo que hacen en la película Hasta aquí nuestros cinco puntos de la fiesta de las salchichas No olvides que si te gustó nuestro video Nos regales un like Nos comentes qué te pareció la película en cuanto vayas a verla Se estrena este 7 de octubre O nos comentes qué esperas de ella Nosotros estaremos encantados de leerte Y también en todas nuestras redes sociales Te dejamos el link en la cajita de descripción Y si aún no te convences de suscribirte Debes hacerlo porque siempre tenemos regalos Como este libro Para colorearte la fiesta de las salchichas Entonces si quieres saber cómo ganártelo Tienes que seguirnos y suscribirte Estar muy al pendiente de nosotros Muchas gracias Sony por invitarnos a ver la película Y por los regalitos Soy Mim Silva Hasta la siguiente película ¡Gracias! ¡Gracias!